Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 GT3 que posee un motor sacado de una impresa STI que es ideal para el SEMA y bueno, el lugar donde las mayores locuras automotrices suceden fue el escenario de presentación de esta extraña fusión con el EJ25 de un Subaru Impreza WRX STI bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como seamos el SEMA Show es conocido por presentar las preparaciones más salvajes que existen y bueno, y en esta versión 2022 que ya arrancó no iba a ser una excepción y bueno, como sabemos este Porsche modelo 911 GT3 entre comillas STI con motor boxer de la japonesa Subaru es una de las ideas más locas que se ha visto hasta el momento aunque se sabe que no será del agrado de lo más purista y bueno, construido por Dev Speed Motorsport en colaboración con la marca Eneos este coche, este automóvil comenzó su vida como un Porsche 911 GT3 año 1007 y bueno, según sus creadores, este coche terminó chocado se le quitó la transmisión y se adquirió como una carrocería rodante y bueno, aquel hecho ya debería aliviar un poco el sofoco que se está seguro que los seguidores de la marca Porsche están a punto de sufrir y bueno, así aparte de la carrocería casi todo lo demás es nuevo y bueno, la estrella del show es por supuesto su motor es un bloque boxer EJ 25 de 4 cilindros en línea de un Subaru empresa STI año 2008 y bueno, actualizado con un nuevo turbo marca BorgWarner junto a mejores inyectores combustible un intercooler de alto rendimiento y un sistema de escape personalizado y bueno, la potencia llega hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión con 6 marchas de un STI y bueno, como resultado el motor tiene como potencia 550 CV y aparte tiene como peso 77 kilos menos que el 911 original que tiene 6 cilindros según detalla la mismísima Eneos y bueno, los paneles de la carrocería también son réplicas ampliadas del GT3R de una compañía de Reino Unido llamada VAD Design y bueno, son lo suficientemente anchos como para proteger las enormes ruedas Rotiform que tienen 19 pulgadas envueltas en neumáticos modelo Proxis R888R marca Toyo y bueno, detrás de ellos se pueden encontrar resortes elásticos ajustables marca BC Racing y bueno dentro de este GT3 STI existe una cabina simplificada con un tablero básico un volante moderno asientos individuales hechos con fibra de carbono y una jaula antivuelco creada por CN6 y bueno, también existe un sistema de toma de aire para subir y bajar rápidamente este coche y bueno, se está seguro de que muchos creerán que este GT3 debería haber sido restaurado completamente original al momento de volverlo a su antigua Gloria y bueno, pero no se está de acuerdo aquí existen GT3 normales de fábrica no es muy frecuente ver uno bastante modificado como este y bueno, aparte se ve genial y probablemente rápidamente se acote el stock y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao